bienvenidos amigos a la revisión completa de los nuevos auriculares true wireless by mars gaming me refiero exactamente a los mhi ultra con bluetooth 5.3 carga inalámbrica igual que los móviles mediante una base de carga obviamente y con una característica muy interesante que mejora notablemente la calidad del sonido la cual veréis a continuación así que bien amigos como siempre todo lo que hablo comento esta descripción y empezamos empaquetado caja muy chula con algunos detalles modelo y características principales en la parte posterior en mi caso como veis vino con triple cinta y nada más abrirla ya podemos ver en primer lugar el power bank según el fabricante lo llaman estuche otros power bank bueno al fin y al cabo es lo mismo aunque quizás es más acertado o el bar debido a que es una estación de carga sin embargo seguimos dentro nos encontramos el manual diferentes tamaños de goma para las orejas y cable de carga que por un lado está en fe y por el otro típico usb a o el clásico usb también estarían en color blanco aunque bueno cuestión de gustos no los he visto cómo quedan los blancos pero este negro mate me parece bastante apropiado al sacarlos se notan ligeros ya veremos luego el tema de autonomía estéticamente me llaman la atención porque si nos fijamos bien es el morro o el frontal de un coche la verdad es que me encanta y más aún que soy muy fan de la automoción mientras comparto algunas tomas vamos con las características lo primero que quiero destacar es que utilizan una de las últimas tecnologías en cuanto a materiales de drivers o altavoces llamada neografén de grafeno lógicamente y al cambio la calidad de audio no exagero es notable frecuencia de respuesta desde 10 hercios hasta 21 kilohercios ligeramente mejora su competencia digamos por debajo del umbral de los 20 hercios ya muy conocido y ligeramente por encima de los 20 kilohercios situándonos en 21 altavoces con un diámetro de 10 milímetros bluetooth 5.3 el micrófono tiene enc o cancelación de ruido del ambiente además anc que es la cancelación de ruido activa y último a cancelación de ruido pasiva porque tantas tecnologías se debe al enfoque gaming buscamos escuchar los sonidos con la mayor claridad posible y que nuestro micrófono no molesta a nuestros amigos evidentemente no es definitivo pero sí cancela bastante las cosas molestas que se filtran por nuestro micrófono y acaban en los oídos de nuestros amigos todo esto crea un efecto inmersivo tanto escuchando música como jugando eso es lo bueno poseen como no controles táctiles para descolgar llamadas o hacer canciones saltar más funciones que son comunes en todos los true wireless aquí os comparto los atajos disponibles resistentes a salpicaduras ipx4 es decir podemos hacer ejercicio con ellos que no pasa nada el estuche o power bank permite carga mediante el cable usb o de forma inalámbrica con una base de carga autonomía de los auriculares unas 7 8 horas cantidad perfecta para usarlos durante todo el día y alcanzamos hasta las 16 horas mediante el power bank prefiero que pesen un poco más un par de gramos por ejemplo pero contar con una duración decente distancia máxima de unos 10 metros dimensiones de cada auricular 40 por 30 por 24 milímetros dimensiones del estuche 53 por 31 por 65 milímetros y el peso total 60 gramos siendo 5 por cada auricular y el power bank sólo lógicamente 50 gramos nada mal teniendo en cuenta la duración de la batería quizás el power bank es ligeramente mejorable no obstante hablamos de 60 gramos en total y una duración de unas 24 horas así que aproximadamente eso sí no está nada mal depende como he mencionado en otras ocasiones de la distancia y volumen calidad de audio como es habitual en mis pruebas sólo conectarlos al portátil el cual incorpora bluetooth y además al móvil que tengo con la finalidad de probar productos ya que tengo canciones originales y estas cosas y me es mucho más fácil realizando las primeras pruebas bien también me los llevé de excursión con el mp4 bluetooth que algunos habéis visto de energy system en cuanto al audio a pesar de usar el codec sbc de bo admitir que la calidad está muy bien en este rango de precios quizás reduciría un pelín los graves más que nada por preferencia personal no saturan con facilidad y gracias a la cancelación del entorno si es un día con mucho viento como en mi caso fui al monte lo vais a notar que el viento no se cuela en el audio y está bastante guay sobre todo para esa gente que no escucha la música súper fuerte para compararlos a otros auriculares posiblemente son parecidos a los hexa gt1 cobra los cuales son ligeramente más caros eso sí de hecho en algunas cosas son hasta mejores no en acabados a lo mejor los hexa en cuanto a acabados son un poco más llamativos pero en cuanto a la calidad de audio y sólo basándome en la calidad de audio desde mi punto de vista los mh1 son ligeramente mejores imagino que por la ventaja que tienen de utilizar el neurofeno ya que les permite rascar un poco más en frecuencias aplicación o software disponible tanto en android como ios tiene un nombre un poco raro para ser una aplicación de música pero bueno vamos a ver lo que trae el ecualizador muy importante para el que necesite el audio a su gusto podemos ajustar las frecuencias como no aparte varios modos de música nivel de carga y más un detalle que debemos tener en cuenta es que sólo pueden estar vinculados con una aplicación es decir si cambiamos el móvil tendremos que desvincular los de uno para conectarlos mediante la aplicación al otro móvil si la queremos utilizar no sé si me explico conectarlos podrás conectar a todos los dispositivos que quieras sin embargo personalizar con el ecualizador únicamente desde la aplicación que están vinculados finalmente amigos opinión empiezo como siempre por las ventajas lo que más me ha gustado por encima de todo es la calidad de audio imagino que el neurofeno tiene mucho que ver no sólo mejora los agudos sino graves y medios como he mencionado las características las frecuencias de respuesta van desde los 10 hercios hasta los 20 hercios normalmente la mayoría de auriculares empiezan en los 20 hercios y acaban en 20 mil hercios o 20 kilohercios entre este pequeño extra del neurofeno y la mejora en lo que sería la curva de la respuesta de las frecuencias pues la calidad es muy alta para lo que cuesta no se aturan a pesar de tener el volumen un poco alto y sinceramente no me esperaba algo tan pulido en este rango de precios segundo la estabilidad de la conexión firme en todo momento ayuda a que no tengamos los típicos cortes que les suceda bastantes wireless y sin duda los jugadores lo agradecerán último estética si tuviera que elegir entre los auriculares o el power bank me quedaría sin duda con el diseño del power bank me original y ojo personalmente veo en el frontal un coche pero claro a lo mejor somos una minoría a mí me agrada estaría guay de que cada auricular tuviera como un turbo o algo así ya sería la hostia aunque claro podría afectar a la acústica y disposición de los componentes internos pero como siempre nada es perfecto vamos con las pegas uno imagino que muchos estaréis de acuerdo en que sólo puedan estar conectados a una aplicación es como un poco raro no a ver entiendo que se hace para el tema de la localización por si te los roban o los pierdes o algo así no obstante no me acaba de convencer esta característica como programador aquí se podrían aplicar varias soluciones por ejemplo autorizar a otros móviles o que después de siete días por ejemplo se desvincularán solos porque si los has perdido y no los encuentras en una semana ya paga y vámonos dos no incorporan indicador de la batería forzándonos a usar el móvil para revisar cómo van de carga estaría guay al menos contar con un led que avise de si quedan dos horas por ejemplo o 30 minutos lo que sea y así no tener que revisar el móvil obligatoriamente casi último entrando en la página web nos encontramos en el apartado de ipx 4 pone cito textualmente resistentes al agua realmente es un concepto un poco digamos cada uno imagina lo que quiere y es posible de que alguien piense que como pone agua se pueden mojar sin ningún problema no sería la primera vez que alguien la lía y tampoco creo que sea la última esto de los certificados es un poco confuso la verdad ya que no especifica en la cantidad de agua realmente este certificado incluye a resistencia a las aplicaduras vamos alguna gota de agua o sudor no más allá de esto y pienso que sería mejor mejorar la descripción de este apartado para no generar confusión muchas gracias a todos ustedes por vuestro apoyo y gracias también a mars gaming por proporcionarme este producto para que evidentemente lo pueda mostrar en este canal y hasta aquí el vídeo de hoy así que bien amigos muchas gracias por ver este vídeo por favor apóyame con un gran like comenta que te ha parecido esta review gracias y nos vemos en el próximo vídeo